¡Ay, vida! Y tus manos en mi pie ¡Ay, vida! Desperta pa' la mañana Siempre a tu lado quiero Ven mi vida, ven mis sueños Que todo el mundo sepa Que mi destino, que eres mi dueño Siempre a tu lado quiero Ven mi vida, ven mis sueños Que eres mi dueño, ay, sí ¿Quién nos daría por tener tu sonrisa? Junto a la mía, junto a la mía Amarecer contigo es lo que pido Es lo que pido Aaaaaaah Aaaaaah ¡Gracias!